En el vídeo de hoy vamos a ver cómo sacar las piezas de una de las dos piezas que forman un ensamble a horquilla y espiga con inglete por la cara. Este ensamble ya lo hemos visto en otras ocasiones. Se ha tratado un ensamble parecido al típico ensamble de horquilla y espiga abierta, solamente que si esta es la horquilla se hace aquí un inglete obteniendo esta pieza. Y si está en la espiga aquí se le deja el inglete, de tal manera que encajan y al hacer tope se ve el inglete por la cara. Esta pieza ya la hemos dibujado y hemos explicado en otro vídeo. Hoy vamos a fijarnos en esto, que es la pieza con la horquilla y con el inglete. Como en todas las ocasiones anteriores, lo primero que tenemos que fijarnos es desde qué punto de vista sacar el alzado. Podríamos sacarlo, evidentemente desde aquí no nos dice nada, por abajo menos todavía, de frente nos dice mucho, lo que pasa que es una información muy confusa, si no nos ayudamos de otra vista. Desde arriba sí, nos dice cómo es el inglete, pero poco más. En mi opinión voy a sacar la vista principal, en este caso el alzado, vista de frente, por aquí. Porque nos dice la forma de la horquilla, nos da las dimensiones y con la ayuda de la planta y el resto de vista podremos ver exactamente cómo es la pieza. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos que esa pieza está ahí colgada, flotando en el aire, sobre el suelo, que es el plano horizontal, frente a otra pared, que es el plano vertical, y en este caso voy a sacar, voy a ayudarme de otra pared, que es un plano de perfil y, como novedad, de otra pared, de otro plano de perfil. ¿De acuerdo? Para sacar la primera vista, que es la que luego tomo de referencia, lo primero que hacemos es colocarnos justo delante y ver la pieza. ¿Qué estamos viendo en esta ocasión? Pues mi compañero y ayudante estaba viendo esta pieza, es decir, toda esta pared verde y este trocito del inglete de color naranja, que aquí lo estoy viendo en perspectiva, y entonces parece que esto es más corto que esto. Pero, en realidad, si me pongo aquí justo de perfil, de canto, veo que toda esta pared coincide con esa. Y de arriba lo vais a ver mejor. ¿Veis? Debe coincidir. Evidentemente es un inglete que es largo. Es largo. Tiene toda esta longitud. Pero, al verlo en esta posición, esa longitud parece más corta y coincide con esa. ¿Veis? Lo que yo veía aquí lo he dibujado tal como lo veía en esa misma posición. Es decir, yo lo veía aquí, y al dibujarlo lo dibujo en su posición. ¿De acuerdo? Para la siguiente vista, lo que hago, en este caso como es un perfil, me vengo y veo la pieza justo desde este punto de vista. Y, en la pared de enfrente, dibujo exactamente lo que estoy viendo, que no es ni más ni menos que toda esta superficie amarilla. Lo que ocurre es que esta superficie amarilla, si la miro, tiene por detrás toda esta superficie, toda esta línea, esas dos líneas de aquí y toda esta parte de aquí. Eso existe. Aunque yo, evidentemente, desde aquí, pues no lo veo. ¿Cómo señalo en la vista que eso existe, pero yo no lo veo? Pues dibujando aquí dos líneas discontinuas. Es decir, que yo veo esta superficie amarilla, la dibujo en su posición, y por donde creo que van las dos líneas del hueco de la horquilla, dibujo aquí las dos líneas discontinuas. Para dibujar la siguiente vista, que va a ser el otro perfil, me vengo ahora por la derecha y dibujo lo que estoy viendo. En esta ocasión, ¿qué estoy viendo? Bueno, pues estoy viendo la superficie amarilla de abajo, el hueco de este morado y la superficie naranja de arriba. ¿Veis? Veo como si fueran tres rectángulos que deben coincidir. En este caso, a lo mejor, como está en perspectiva, pues no, parece que es más grande el amarillo y el naranja, pero los tres deben ser iguales. Pues esos tres rectángulos que estaba viendo aquí, como los veo tal cual, los dibujo en esa posición. Y finalmente, para sacar la última vista, lo que hago es situarme justo arriba y dibujar en el suelo lo que estoy viendo. Estaría viendo toda esa superficie de la pieza más la esquina esa de la superficie de la espiga. Esa superficie de la espiga, si nos fijamos, por aquí sigue, por dentro de la pieza, ¿de acuerdo? Es decir, que por aquí existe una línea que yo no veo, pero existe. Pues todo esto lo dibujo, es decir, dibujo la superficie azul, que corresponde con esta, y la superficie roja, que coincide con la de la espiga. Y como la espiga, luego hemos dicho, que seguía hacia adentro, pues yo por aquí dibujo una línea discontinua, para decir que ahí dentro hay una serie de superficies o de aristas que no estoy viendo, pero que existen. Una vez que tenemos dibujadas las vistas, vamos a ponerle el nombre a cada una. La vista que he sacado mirando de frente se llama alzado. La vista que he sacado mirando desde la izquierda se llama perfil izquierdo. Mientras, que la vista que he sacado mirando desde la izquierda se llama perfil derecho. En esta ocasión tengo cuatro vistas. Alzado, planta, perfil derecho y perfil izquierdo. ¿Por qué en esta ocasión he sacado cuatro vistas? Podría haber sacado tres, sacándole alzado a la planta. Y este perfil, el perfil derecho, me habría bastado. Pero quería que vierais que yo siempre en otros vídeos he sacado este perfil, pero ese perfil no me aporta mucha información. Con lo cual necesitaba mejor sacar este. Ahora lo que quiero hacer es pasar unas vistas que tengo en tres dimensiones, porque tengo la horizontal, la vertical y los dos perfiles. Son tres dimensiones, lo quiero pasar únicamente a dos dimensiones que tiene el folio. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como siempre hemos hecho en otras ocasiones. Primero, abro un perfil, luego abro el otro perfil y ahora lo dejo caer. De tal manera que ya tengo todo en dos dimensiones. Como siempre, debe coincidir que la longitud de la pieza coincida en alzado y en planta. Todos los gruesos, igual, debe coincidirme en los dos perfiles y en el alzado. Ocurre igual con los gruesos de las espigas, o sea, en este caso de la horquilla, perdón. Que tiene que ser el mismo en el alzado, tanto en este perfil, como en este otro perfil. La longitud de la caja, de la horquilla. Igual, en alzado, en planta. Los anchos de la pieza, que se ven tanto en planta como en perfil. Planta y perfil. Y como siempre digo en todas las piezas, acordaros, aunque esta vez no lo he dicho y no lo he recordado. Si yo el alzado es este, la planta es este. No puede ser la planta ni para un lado ni para otro. Siempre coincidiendo. Bueno, de esta manera hemos obtenido, en este caso, las cuatro vistas de esta pieza del ensambla horquilla con inglete por la cara.